Esta semana una de las citas más importantes que estaba marcada en el calendario era la reunión de la Reserva Federal. El organismo que dirige Janet Yellen hizo lo que se esperaba, mantener los tipos de interés, aunque allanó el camino para una posible subida en la última reunión del año, la que se va a celebrar en diciembre una vez hayan pasado las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Precisamente las elecciones estadounidenses han puesto muy nerviosos a los mercados esta semana que han registrado importantes caídas ante el temor de que gané Donald Trump. El candidato republicano ha repuntado en las encuestas tras anunciar el FBI que tienen nuevos emails que comprometen a Hillary Clinton. El FBI ha reabierto la investigación en plena recta final de la carrera electoral, aunque todo puede pasar y la balanza aún no se decanta claramente por ninguno de los dos candidatos. Por otro lado la justicia británica ha dejado en manos del parlamento la decisión sobre el inicio del Brexit que el gobierno de Theresa May quería tomar de forma unilateral. Lo hizo el mismo día en que se reunía el Banco de Inglaterra que decidió mantener los tipos de interés en el 0,25% aunque avisó de que está preparado para responder en cualquier dirección. Y también se han conocido esta semana los datos del paro en España que en octubre repuntó en 44.685 personas aunque es el menor repunte en un mes de octubre desde el año 2007. Este viernes además hemos conocido el informe de empleo de Estados Unidos que refleja la creación de 161.000 puestos de trabajo en octubre, un mes en el que la tasa de desempleo además se situó en el 4,9%. Menos paro y más sueldos suponen que la Fed tiene vía libre para subir los tipos. Y en cuanto a los resultados esta semana ha presentado sus cuentas trimestrales Gas Natural que redujo su beneficio en un 15% hasta los 930 millones. Repsol por su parte ganó un 35% más y redujo su deuda hasta situarla por debajo de los 10.000 millones de euros. Mientras que Facebook aumentó su beneficio en un 167% hasta los 2.380 millones de dólares. Y además de todo esto Forbes ha dado a conocer esta semana la lista de las mayores fortunas de España que vuelve a liderar un año más Amancio Ortega y al que acompañan el presidente de Mercadona Juan Roy y el de Ferrovial Rafael del Pino. Además el fundador de Inditex ha cobrado esta semana 554 millones de euros del dividendo que ha repartido la compañía entre sus accionistas engordando así un poco más su cuenta corriente. Y el plano político ha estado dominado esta semana por la formación del nuevo gobierno. Tras la investidura de Mariano Rajoy el pasado sábado el presidente juró su cargo ante el rey este lunes pero no dio a conocer el nombre de sus ministros hasta este jueves. Ha hecho pocos cambios y ha impuesto la continuidad en las carteras de contenido económico con la permanencia de Cristóbal Montoro, Luis de Guindos y Fátima Báñez. Además destaca la entrada de María Dolores de Cospedal a la que Rajoy ha colocado nada más y nada menos que en el ministerio de defensa. Y tras el nombramiento de los ministros este jueves este viernes han jurado su cargo ante el rey y enseguida se ha celebrado el primer consejo de ministros de la nueva legislatura. Y mientras tanto el PSOE sigue en el punto de mira las tensiones lejos de disiparse se han incrementado después de que 15 diputados votasen no a la investidura de Rajoy a pesar de que el partido había impuesto la abstención. La gestora del PSOE ya les ha abierto un expediente y habrá que ver si finalmente hay expulsión. Puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias y buen fin de semana.